No hay nada para decirte, simplemente que voy a destruirte En la primera no me cebo, espero la respuesta y con la respuesta ya te fuiste ¿Entendés? En esto es concreta, no puedo hacerlo guayos, me soltaste la libreta Solamente vengo, no te tiro metralleta, podés irrepuente y acá te la llevas respuesta En esto lo hago así, va para atrás, fíjate como te enseño a rapear Él dice que yo no me tiro la metralleta, yo no te tiro la metralleta, las balas que si no te voy a clavar Dice que va a clavar sin metralleta, solamente meta, ya voy a llegar Vos sabés que no, vos no me vas a ganar, si en estos guachos vos sabés que rapeando acá te cagás En esto lo hago así, va a llegar, simplemente te voy a enseñar a rapear Vos llegás a la meta primero, pero yo me gano el respeto de esta gente como la ganó en la película Karts Ey, solamente la rapeo, sabés que en esto no me llevo el trofeo Yo tampoco, yo nunca con vos me cebo Si yo no te gano mi amigo, sabés que te gano porque es un sorteo Torfeo, pero sabemos que es torfeo Vos venís acá mal por el trofeo, sabiendo que venís en primera contra alguien que es morfeo Ey, solamente en esto lo formulo, quiere rap ver conmigo, pero en esto lo calculo Solamente yo le digo que es el licho, pero de acá salí con un choto en el culo En esto lo hago así, va a bizarrear, simplemente eso acá nunca va a llegar Hay algo que diferencia que no sabés, que la experiencia de esa mierda la dejamos atrás Solamente la dejamos atrás y pa rapear, solamente el estilo yo te vengo ya a tirar Con todo este flow que yo vengo a soltar, sobre el beat de aquí ya te voy a ganar En esto lo hago así, sugiérate, gano con prudencia, simplemente te gana acá la inteligencia Si vas a bizarrear, hermano, te doy un consejo, espera que Kobe haga su competencia A vos te falta esencia, quieres rapear conmigo, te gano hoy, neo Vos no puedes hacerlo conmigo si es el niga, pero este hoy ni gana la competencia Jurado a la cuenta, 3, 2, 1, réplica No entendés que ellos dieron réplica, dieron réplica para que te hagan pasar vergüenza En esto lo hago así, hoy te volvés para casa, habrá de experiencia, yo rancheo en esta plaza Él dice que yo en la competencia no tengo experiencia, yo rapeo acá desde que vos empezaste a salir de la paja Ey, solamente este te corta con la base o con caja, porque te diga mi amigo, sabés que es tirada casi frente baja No puedo trabarla, puedes cumplir igual, pero sabés que en esto, amigo, te enseño lo que mierda es el freestyle En esto lo hago así, fíjate como te enseño lo que es el fluido, porque no pueden hacerlo después de esta competencia que da resentido Él dice que tiene la casa, que le ponga no mi caja, vos tenés una caja, porque hermano te olvidaste de poner el contenido Ey, por relleno, pedazo de pelotudo, cuando te entimo de nuevo, sabés que en esto yo te gano Cuando te lo digo, sabés que yo no te ayudo, pero ya te digo que en primera te saqué mi hermano En esto lo hago así, fíjate como te enseño lo que es la cualidad, porque después de esta batalla vos seguramente te retirarás del freestyle Este dice que me olvidé el relleno, pero sabiendo que mi alma está relleno de rap Ey, solamente dentro no soy mediocre En esto lo hago así, guacho, vos sos el del toque Tenés más muletilla que piedra en la arena Cuando te ritmo de nuevo, sabés que yo te saqué en primera En esto lo hago así, fíjate como hoy te vas sin ropa Hoy este puto no se va a la copa Este dice que yo soy el del toque, yo no soy el del toque, sino que vos del codico, sos la copia de otra copia Júgado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Chuty, dale Y, más vale Que hagan 3 acotes cada uno En esto lo hago así, la réplica es necesaria Simplemente lo que no sabe lo que es el rap Hoy es hasta que el jurado levante la mano, levanta la mano, te golpea para que te pertenezca a la realidad Para que me respientes en la realidad Solamente vengo y te tiro flow, pero de verdad Cuando te tiro este flow sobre instrumental Instrumental, mi instrumento, para ganarte el mental En esto lo hago así, fíjate como es increíble, no acabalga Fíjate como hoy te rompo todas las nalgas Él te habla de su instrumento, vos no tenés ningún instrumento Sabiendo que te enfrentas en directo con una banda Dice que acá vaga, pero que acá sale cuando vengo yo rapeando Sobre todo en Chumen, dale Venga vaca, que acá acaba, que te mata, que te sale Que viene rapeo, con todo estilo suena mal En esto lo hago así, fíjate como te enseño lo que es la rima fluida Porque sabe que, este, acá no tiene, queda resentida Este dice que acaba, este, la batalla no acaba Sino que el licho va a acabar con tu vida Solamente, te faltan siempre las agallas Pa rapear conmigo amigo, que la nunca te hace calla Yo dije de acaba, pero sabe que acaba, acaba a ganar esta batalla Nada que ver, o sea, eso no tuvo sentido Sabiendo que, este no tiene nada de contenido No te voy a generar una respuesta Porque, si te genero una respuesta, te doy una vida más O sea, queda destruido Ey, solamente te vengo y te he destruido Cuando vengo mi amigo, sabe que te falto en el sonido Este disco de, de contenido Pero sabe que el freestyle es siempre acá, lo tengo seguido En esto lo hago así, fíjate como voy a enseñar a fluir Última para cada uno, porque de este no se cansa de aburrir O sea, en esto, fíjate como me chupa la coronga Prometo al jurado que me voy a Cebana en la segunda ronda Ey, si no pasa de esta, quede sin pedazo de bobo Cuando te vengo rapeando, te enseño todos los modos Ey, solamente te mato en el rap Este, yo dije modo, pero acá ni modulas A la cuenta ahí Tres, dos, uno Pasa, ¿quién? Pasa, guay ¡Wooah!